¿Qué pasaría si hoy día existieran los templarios? Pero primero vamos a ver quiénes fueron y qué hicieron. Los caballeros templarios u orden de los pobres caballeros de Cristo y el templo de Salomón fueron una orden militar cristiana que existió durante la Edad Media, fundada en el siglo XII. Durante las cruzadas, su propósito principal era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa y defender los territorios recientemente conquistados por los cruzados en la región. Los templarios se distinguieron por su estricta disciplina y voto de pobreza, así como su papel en el sistema bancario y financiero de la época. Crearon una red de castillos y fortalezas en toda Europa y Medio Oriente, en lo que permitió acumular riqueza y poder. Su símbolo, el famoso, entre comillas, sello de Salomón o Cruz de Malta, se convirtió en un emblema ampliamente reconocido. Sin embargo, con el tiempo surgieron acusaciones y rumores de comportamientos erráticos y prácticas secretas que lo llevó a su persecución. El rey Felipe IV de Francia, en colaboración con el papa Clemente V, lanzó una campaña en el siglo XIV para eliminar a la orden de los templarios. Muchos miembros fueron arrestados, sometidos, torturados y algunos ejecutados. Y la orden finalmente fue disuelta en 1312. A lo largo de la historia han circulado numerosas teorías de conspiraciones y leyendas en torno a los templarios, que sugieren que poseían conocimientos ocultos y tesoros escondidos. Estas historias han contribuido a su mitificación en la cultura popular. En un mundo moderno, su enfoque estaría en la protección de pergaminos de tierra santa, documentos de relevancia, pero podrían encontrar su propósito en acciones humanitarias, la defensa de los derechos religiosos y la promoción de la paz y tolerancia entre diferentes religiones. Su valor histórico de lealtad, disciplina y servicios a los demás podrían traducirse en un compromiso con causas altruistas y la promoción de la justicia en un contexto contemporáneo. ¿Vos qué crees?